¡Hola, hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy pero muy buenas noches en la Red Deportes en el Aire. Una nueva jornada de lunes con hartos temitas. Y me sorprendo al aire ya a esta altura. Es una cosa genial. Pero hoy saludo a mi compañero, a Víctor Gómez. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches. Hola, Coque. ¿Cómo te va? Quiero enviar un saludo inmediatamente. ¿Te parece? A la Nati Mandiola, que no está muy bien de salud. Y hoy día no vamos a contar con su presencia en el estudio, pero seguro nos está viendo desde la casita. Así que largamos de esa forma. Sí, abrazo para la Nati, que ya la vamos a tener con nosotros. A ver, vamos a tocar diferentes temas hoy. La U, por supuesto. Papelito acá. Así a la pasada se lo veo. Así. Andaban volando desde en el estadio. Después lo mostramos, porque es interesante la leyenda. Sí, me gustan aquí unos nombres. Y ya se los voy a mostrar. Vamos a estar hablando de diferentes temas. Hace un ratito ganó Colo-Colo, etcétera, etcétera. Pablo Milad fue al Congreso. No, nada. Nosotros tuvimos la semana pasada el senador Walker. Ah, el senador... No, pues así no. ¿Qué pasó? Porque invitan a Pablo Milad a exponer, todo. Y con poleroncitos de la selección, con... No. No. Distante, dices tú. Es que si no se presta para cualquier cosa. Hoy, como está la cosa, uno puede decir cualquier burrada. Entonces yo creo que hay que mantener la distancia. Bueno. Oye, estaba pensando, no estamos pareciendo a Pauta Libre. Estamos entrevistando distintos personajes del mundo político. Pero tiene una razón de fondo, ¿eh? Sí, claro. Sí. Es que está todo esto de la separación de la federación con la NFP. Un tema político. Hay otro tema que nadie todavía... Se fueron por ese lado para tapar lo otro, que es la quita de personalidad jurídica para intervenir la NFP. Recordemos que, entre otras cosas, hay 11 mil millones de pesos que no sabemos dónde están desde el 2015. Pero, para hablar de esta intervención de Pablo Milad en el Congreso, qué mejor que hablar con un diputado que pertenece a la Comisión de Deportes de la Cámara, hablo del diputado Manucheri, que además... Estuvo ahí, pues. Es futbolero, y estuvo ahí. Estuvo ahí, familia futbolera. Supuesto. Fue representante. Bueno, a él le vamos a preguntar que debe a conocer su currículum. ¿Cómo le va, diputado? Gracias por estar con nosotros. Hola, Jorge, Víctor. Es gusto poder saludarlos, pero acá estamos todavía en la oficina, así que atento a conversar con ustedes. Diputado, lo vamos a hacer parte de alguna de lo que dejó de las declaraciones de Pablo Milad, y vamos pimponeando. Vamos con la primera, porque se refería a las sociedades anónimas el presidente de la NFP. A ver qué dijo. El aporte de la sociedad anónima ha sido fundamental para un desarrollo integral, principalmente en la estabilidad económica, en la estabilidad funcional y en la responsabilidad civil, que es muy importante. Antiguamente, en las corporaciones pasaba la responsabilidad de un directorio a otro, donde no asumían los compromisos económicos y los compromisos contractuales que tenían con los jugadores, donde había deudas, principalmente en los estados de previsión, en los estados de salud, y en todas las situaciones de responsabilidad civil. Que ha mejorado con la sociedad anónima es que hoy en día hay nombre y apellido de los responsables que tienen que hacerse cargo de los compromisos de cada una de las instituciones. Curioso, viniendo de alguien que llega a la NFP como presidente de un club que no es sociedad anónima. Claro, ahí tenemos un primer dato. ¿Qué le parecen estas declaraciones, diputado? Tal vez usted está de acuerdo, no, o tal vez es algo mixto. Cuéntenos. Sí, yo creo que en esto a veces no hay blanco y negro. Yo creo que indudablemente hoy en día las sociedades anónimas pasan por una tremenda crisis, que es la crisis del fútbol chileno, y es por eso que es urgente poder intervenir este tema a nivel legal y como país. Pero también hay que mirar, hay que decir las cosas como son. Tampoco es que el modelo anterior a las sociedades anónimas haya sido en Chile la patasea. Nosotros podemos ver cómo antes de la instauración de la sociedad anónima, efectivamente, el nivel de ultraje que había en el fútbol chileno era bastante grande y sin duda alguna eso contribuía de una manera significativa al deterioro y al robo en el fútbol, porque aquí nadie se hacía responsable de lo que acontecía en el fútbol chileno. Entonces, yo creo que, como digo, las cosas no son a veces ni negras ni blancas, porque a veces mucho se da este debate de decir, mire, llegaron las sociedades anónimas y el fútbol en Chile, en su calidad ética, en su calidad legal, se vino abajo. Yo creo que Víctor sabe muy bien esto porque es alguien que ha investigado durante mucho tiempo el tema del fútbol y sabe que indudablemente las sociedades anónimas vinieron como una respuesta a la crisis que vivía el fútbol, pero pareciera que la legislación ha sido una respuesta insuficiente. Daniel, bueno, en tu presentación decíamos que eres de una familia futbolera, tú eres hermano de Alí Manuchere, que hoy es alcalde de Coquimbo, pero fue futbolista profesional, Coquimbo, estuvo en el sur. 18 años, sí. En distintos equipos, tuve el honor de ser profesor de Alí en el INAF. Oye, te pregunto esto porque tú conoces, me parece que es una trampa que se trata de construir con una lógica, que es decir, lo de antes era muy malo y porque no había respuesta con patrimonio, porque si había nombres conocidos, lo de hoy es más bueno. Creo que eso es tramposo a la hora de afirmarlo, pero adicionalmente, quienes llegaron, que debían de alguna forma ser, te voy a ocupar la expresión que se ocupó mucho en esa época, hombres buenos, cuando uno empieza a revisar esos hombres buenos, la verdad, cuesta encontrarlos. Varios de ellos no son tan buenos, como se decía, varios de ellos con prontuarios que hoy día incluso son bastante cuestionables de todo punto de vista, y a la postre no se sabe cuánto es lo que mejoró la actividad versus lo que siempre se tiende a comparar. ¿Cuál es tu juicio al respecto, más allá de lo que dice Milad? ¿Se creció, sirvió, no sirvió? Tú dices, hay matices, pero ¿hubo un salto o no, como lo plantean hoy los dirigentes que defienden el modelo? No, indudablemente considero que haya gente que se haga responsable de los clubes, me parece bueno, porque lo que pasaba antes es que nadie era responsable de los clubes y asumían directivas en elecciones muy complicadas, y yo creo que hay cosas positivas del modelo. Se acabaron las coimas de los presidentes, porque como los presidentes son los dueños de los clubes, lo que pasaba anteriormente es que existía una figura media complicada que existe en otros países donde para determinada contratación, como el presidente es un funcionario del club y no es el dueño del club, normalmente existía esto de, mira, yo te paso un dinero por abajo para determinada contratación y funciona de esa manera. Pero, indudablemente, eso creo que fue un salto positivo el hecho de que haya personas que son responsables y que haya personas que en muchos espacios han puesto dinero, es cierto, que han puesto dinero en su bolsillo para que la industria crezca. Ahora, creo que las falencias que hoy día tiene el modelo de sociedad anónima son tremendamente grandes y estamos en una verdadera crisis del fútbol chileno, que también tiene que ver con la desregularización que existe, desregularización de la industria. Sí, sin duda. Ahora, diputado, dijo más cosas, por supuesto, el presidente de la NFP. Vamos con la siguiente. Hicimos una selección de algunos temas de lo que dijo Pablo Milad en esa presentación en la cual estuvo presente el diputado, que es parte de la Comisión de Deportes de la Cámara, valga la redundancia, de diputados. Escuchemos. ¿Cómo va el proceso de separación de la NFP con la federación? Estamos trabajando hace aproximadamente un año y medio en la confección de los estatutos regidos por las experiencias, las buenas y las malas, para no repetir, porque lamentablemente en la Liga Española, por ejemplo, están separadas, pero tienen conflictos completamente que han abarcado más allá de lo económico, sino que también en pugnas de poder y pugnas también de confrontación. Las ligas que son totalmente ajenas como modelo compañía son las que realizan en Estados Unidos la MLS, en Australia y también en Inglaterra, que son completamente como un modelo compañía donde tienen diferencias significativas con respecto a los otros dos modelos que son autorizados y compartidos con la federación y en este caso con la FIFA, con el programa ejecutivo. Es confuso, ¿no? Sí, es confuso. Pero, Daniel, ¿qué impresión le quedó a usted en esta confusa declaración? Usted estuvo presente. Cuesta seguirle la línea porque uno tiene antecedentes. Uno sabe, esto es mi afirmación, por cierto, corre por nuestra parte, que lo que él plantea del año y medio que están estudiando la situación, todo el mundo sabe, porque reporteamos y estamos encima del tema, que lo que están buscando es una leguleiada para que todo cambie y nada cambie, ¿no? En definitiva, para que quede la misma figura y donde supuestamente habría separación entre la federación y la NFP. ¿Qué le parecieron las declaraciones? Porque se entienden bien poco. Sí, se entiende bien poco, esa es la verdad. Yo le dije ese día en la comisión al presidente, le dije al señor Milad, se tiene que hacer cargo porque hoy día el fútbol chileno vive su peor crisis de la historia a nivel futbolístico, a nivel ético y a nivel político, porque hoy día lo que acontece es una situación extremadamente complicada del fútbol chileno. Y la gente que sigue el fútbol, que sigue la industria del fútbol, sabe que estamos en una situación extremadamente compleja. Desde la preparación que tienen nuestros jóvenes, porque el fútbol está votado, el fútbol de las divisiones inferiores, cosa de ver los paupérrimos resultados que hemos tenido en selecciones sub-17, en selecciones sub-20, selecciones sub-23, donde la verdad es que eso ha estado truncando nuestra posibilidad como seleccionados, hasta el valor de nuestra industria, como industria del fútbol, nuestros resultados en el exterior, nuestros resultados de los equipos nacionales, nuestros resultados en la selección. Entonces, la crisis que vive el día del fútbol chileno es extremadamente grave y se tienen que hacer cargo las autoridades y para eso hoy día tiene que existir una fuerte intervención. Lo primero es que separemos a la selección, a la Federación de Fútbol de la NFB. Eso es urgente y eso tiene que acontecer. Y lo segundo, que nosotros lo hemos dicho, tenemos que regular hoy día, y Chile requiere una nueva ley de sociedades anónimas que se haga cargo de los problemas que tenemos, porque creo que si nosotros no somos capaces de regular la industria con fuerza, vamos a tener prontamente situaciones complicadas, como hemos visto en otros países, donde existe amaño de partidos, donde existen situaciones que atientan contra el fútbol. Yo lamentablemente, nosotros dijimos, no conocemos estas cosas, yo no he conocido los antecedentes de amaño partidos, pero sería extremadamente grave si existe... Hay una causa en fiscalía, perdónenme que lo interrumpa, diputado, hay una causa en fiscalía hace más de un año, y claramente nosotros somos poco amigos de los muchachos de la NFB, porque esa causa sale de acá, de una investigación de la Red Deportes liderada por Víctor Gómez, estaba en la fiscalía, tuvieron que cambiar de fiscal incluso por filtraciones, etcétera, etcétera, pero yo lo quería llevar... Muy grave eso. Ah, es grave, ¿no? Por eso es que hace rato que venimos pidiendo que alguien se haga cargo, y qué bueno que ustedes lo estén haciendo. Ahora, diputado, ¿ustedes se dieron algún tiempo? Lo consulto desde esta vereda, porque hablaba Pablo Milán de un año y medio de trabajo, Bueno, ¿tanto se demora a separar una federación de, en este caso, la NFB? Digo, hay federaciones que se han creado, incluso desde cero, con muchísimo menos tiempo. Sí, es que yo creo que aquí tiene que la autoridad regular esto con fuerza, porque aquí siempre está la hipotermia y el miedo que existe de... Porque cada club dice, mira, vamos a regular algo el fútbol, se dice, no, mira, va a intervenir la FIFA, y nos va a dejar fuera, no vamos a estar fuera de la primera eliminatoria, no vamos a poder competir con la FIFA, lo cual nunca ha pasado, porque nosotros ya vemos los casos cuando se ha intervenido en la corte, cuando sucedió el caso de Valdivia, para que Valdivia pudiese ingresar al campeonato, y un montón de situaciones que dicen que cuando tú vas a la justicia, se va a intervenir. Entonces, yo creo que eso no es así, y es urgente que Chile se regule la práctica deportiva, se regule la práctica de los agentes, se establezcan las leyes de los futbolistas, de manera de poder respetar sus derechos, y creo que eso es urgente y eso le va a hacer bien al fútbol. Daniel, para explicarle a nuestra audiencia, porque uno de repente habla en abstracto, que es decir, a ver, ¿en qué le beneficia al jugador amateur que se separe la federación de la NFP? Y uno dice, investiga, y le beneficia mucho, bastante. Finalmente, hoy, todos los fondos que se originan vía la selección, vía la Conmebol, lo que llega a la federación, finalmente terminan destinados para el fútbol profesional. Jan Mayniven, que ocupaba un exjugador de la Católica y de algunos otros equipos, que ocupaba un cargo en la gerencia de la selección, cuando sale de la NFP, declara una información que fue bastante fuerte, y él dice que gran parte de los fondos generados por la selección, y también por las selecciones femeninas, fueron utilizados en gasto corriente de la NFP, en pago de árbitros, y en el costeo general del fútbol profesional, y no llegó a la ANFA, no llegó a los árbitros, llegó indirecto por pago de sueldos, pero no llegó al fútbol playa, no llegó a todos los estamentos que deberían integrar una federación de fútbol. Entonces, cuando uno le traduce esta información a la ciudadanía, esa es la razón de fondo por la cual, por un lado, se tienen que separar, pero al mismo tiempo es por la cual, desde la NFP, no se quieren separar. La pregunta es, ¿qué se puede hacer desde el Parlamento para exigir esa separación? Nosotros lo hemos solicitado, y creo que estos temas, la ley siempre puede intervenir, nadie está sobre la ley. Entonces, indudablemente, está esta amenaza constante de que la FIFA va a intervenirnos a Chile, no conozco ningún país, ni ninguna federación que haya sido intervenida, por la FIFA, por regular temas que son de mucho interés. El fútbol es un patrimonio de todos, si el fútbol, nosotros tenemos que verlo, que las sociedades anónimas, podríamos decirlo así, tienen una concesión del Estado de Chile de administrar nuestro fútbol. O sea, el fútbol nos pertenece a todo el mundo. Entonces, creo que eso es, hoy día, extremadamente entenderlo de esa manera, y por eso nosotros hemos planteado que debe existir una fuerte regularización del fútbol, hoy día, debe estar regulado con mucha fuerza. Creemos que hay situaciones que han sido extremadamente complejos, lo que hemos vivido este último año es extremadamente complejo para el fútbol chileno, porque yo se lo dije al presidente Milad, nadie entiende, o sea, primero sucedió esto de los árbitros, una situación que parecía escandalosa, pero después la propia NFP dice, mire, esto no es así, lo que están diciendo los árbitros, que surge esta denuncia, pero no hay ninguna sanción a estos árbitros por una situación que era compleja. ¿Por qué no se les sanciona si ya se dijo que lo que ellos estaban haciendo era una situación falsa? O, en el caso, por ejemplo, yo lo dije en la comisión, se descubrió que Melipía pagaba en negro a sus jugadores, y se reconoció que pagaba en negro a sus jugadores. Y esos antecedentes, ¿por qué no fueron remitidos a la Fiscalía, por ejemplo? También. Y se investigara, para que la Fiscalía investigue lo que es, en ese caso, un delito tributario, y un delito... Porque el problema de fondo es que nosotros no sabemos de dónde esos fondos pueden finalmente provenir, si no hay claridad. Ahora, no se hizo nada con ese caso, menos con un delito de suplantación de identidad en plena pandemia, ¿no? Pero aguántame con eso que nombró Daniel sobre Melipía, ¿no? Pero lo dejo ahí a stand-by porque quiero escuchar la última de la que le seleccionamos sobre lo que comentó Pablo Milad en el Congreso, en esta especie como de... ¿cómo puedo decir? Presentación que le hizo ahí a los legisladores. Presentación. Nosotros sabemos que hay una interpretación de uso de dinero de la Federación, y yo quiero ser muy tajante en eso, y quiero decir que los clubes se financian, y aquí está un presidente de un club, recibe solamente, solamente recursos de lo que es TNT Sport hoy en día mensualmente. La NFP recibe los recursos y los deriva a cada uno de los clubes, no quedándose con ningún porcentaje ni ningún tipo de dinero correspondiente a los clubes. ¿Qué reciben los clubes? De la Federación. Ni un peso. Ningún peso. Porque está prohibido primero por algo que es muy claro y que es una ley, que es la ley, si me encuentro acá, la ley del Código Civil artículo 556 que dice la renta, utilidades, beneficios, excedentes de la asociación no pueden distribuirse entre los asociados ni aún en caso de disolución. Esto es lo que no se hacía antiguamente que había reparto de dinero en una era que no queremos recordar mucho acá porque ha sido, la verdad que ha sido un karma para nosotros en cuanto que todas las personas que nos sentamos en este sillón nos tratan de corruptos y nos tratan de malversar los fondos independientemente de la historia que uno tenga en lo personal. Aquí somos tratados y la institución, la imagen de la institución ha sido golpeada independiente de todos los cambios que han habido no solamente en Chile a nivel mundial por lo que es la transparencia. Lo único que se otorga a los clubes es un préstamo de emergencia limitado en 50 millones que tiene que ser devuelto antes del 31 de diciembre del mes en curso y estos préstamos de emergencia tienen que ser fundamentados por una situación de emergencia donde la asociación le presta este dinero y es descontado a través de las cuotas del canal del fútbol. Aquí me gustaría decir nomás tres cosas y yo le paso después a Víctor tenemos al diputado también. Lo primero es que Pablo Milat fue hinchacérrimo de la era jaue primo para arriba y primo para abajo por Whatsapp. Le dicen alguno en el jefe de barra de jaue a ese nivel diputado. Segundo el llanto de victimizarse de los que nos sentamos acá nadie lo ha tratado de corrupto a Pablo Milat porque no lo es hasta el día de hoy no hay ninguna prueba que tenga que ver con un peso en la NFP es más eso es para aplaudirlo se le trata de falta de gestión de inoperante si usted quiere ¿sí? Y tercero el texto completo la declaración que acabamos de escuchar es vergonzosa Víctor porque no no se ponen ni rojos al decir que eso no ocurre con los dineros de la federación bueno ¿y a dónde están entonces? Bueno preguntémosle diputados lo interrogaron en esa línea porque nosotros después le vamos a hacer un par de preguntas más pero lo interrogaron en esa línea ¿qué pasa con los dineros de la federación que se desplayó aquí Pablo Milat? Sí nosotros hicimos una serie de preguntas porque en el caso puntual de Melipilla parece que no se escucha ¿sí? Sí dale en el caso por ejemplo de Melipilla nosotros decíamos si hay dinero que viene de afuera del fútbol que no está declarado dentro de los gastos de donde viene ese dinero entonces ese es el riesgo si no es que uno lo tenga mala pero el problema es cómo nosotros protegemos de que en el fútbol el día de mañana no se nos meta el narcotráfico o sea como yo sé que parte de clubes que están pagando el negro no es dinero que viene el narcotráfico porque en Chile nosotros tenemos narcotraficantes y puede que algún narcotraficante o algún delincuente le parezca que el fútbol es un buen lugar para lavar dinero como sucede en muchos países Colombia en Brasil en México que decirlo entonces nosotros tenemos que tener en esto la suficiente rigurosidad Chile nosotros nos hemos caracterizado por ser un país serio entonces yo creo que todavía nuestros estándares son mucho más altos que estos países porque en donde donde el fútbol es una corrupción completa Chile todavía nosotros estamos a tiempo de poder regular esto y tener una una práctica que ponga un cortapiso a este tipo de situaciones yo no me cae de alguna de la transparencia de muchas personas que están en el fútbol eso creo que así pero si nosotros no regulamos esto el día de mañana nosotros simplemente nos podemos encontrar con sorpresas extremadamente desagradables diputados es cierto que dentro de los que expusieron en la cámara estuvo el presidente de Melipilla si fue invitado a exponer el presidente ¿es invitado por Pablo Vidal o por ustedes? no eso fue invitado por un diputado un diputado le pareció que era importante invitarlo a propósito de él consideraba que el caso creo que era de cuando Melipilla fue sancionado por bajar y encontraba que eso era algo injusto entonces había que escucharlo a mi juicio si se descubrió que si ese club estaba pagando en negro a un jugador eso me parece extremadamente grave porque eso es una falta tributaria primero y como yo digo nosotros si no sabemos de dónde vienen los dineros que están ingresando al fútbol no tenemos cómo saber si son 100 mil pesos si son 200 mil pesos si son 10 millones si son 50 millones eso no hay cómo saberlo entonces son situaciones que no son que no son buenas y yo creo que en ese sentido yo lo dije en la comisión creo que Melipilla no ha contribuido mucho a la transparencia del fútbol chileno de hecho diputado ¿qué diputado fue el que invitó a Melipilla si es que usted lo sabe disculpe si lo mando al frente no, no lo recuerdo no lo recuerdo digo porque está para averiguarlo porque están claritos ¿no? es una interpretación en el raíz voy donde los yo no creo que haya habido mala fe creo que puede ser el club de su ciudad puede ser es que si no hay mala fe diputado yo sé que no es usted pero si no hay mala fe hay un desconocimiento atroz porque yo voy donde los legisladores a exponer y contarles cuando antes de ayer por poner una metáfora me estaba saltando todas las leyes se paró el torneo se paró el torneo y un equipo que fue expulsado como acomodan los castigos el tribunal de disciplina es extraordinario para acomodar podría trabajar acomodando en los cines en los teatros y como lo acomodan solamente lo hicieron descender mismo caso que Lautaro entonces si los diputados los senadores lo que estamos pidiendo la intervención va a aportar que aporte como lo invitan así como porque es injusto injusto es que hayan descendido de acuerdo a los reglamentos es increíble yo lo encuentro increíble además son desvergonzados Víctor yo lamento mucho por los hinchas de los clubes porque el problema son los menos culpables como sucedió con Concepción que está el señor Talarico que era una figura todo el mundo sabe lo complicado que estaba pero ahí el castigado es el club no es el accionista entonces el club que es un emblema de la ciudad como sucedía con Concepción mi hermano jugó yo me acuerdo era un equipo lindo lleno de gente y había unos lienzos León Manucheri le decían era un equipo con buena onda y ese equipo que la gente era el equipo más fuerte de Concepción se desafilió del fútbol por la irresponsabilidad de los dueños del club entonces los dueños a mi juicio que me pasa por ejemplo con mi ciudad Coquimbo Unido por ejemplo un equipo que es más que los accionistas los dueños porque son equipos que tienen una tradición una hinchada que va que tiene que es la hinchada que es de los papás de los abuelos de los papás de los abuelos entonces y que la gente además quiere que esos clubes perduren porque la gente a veces le gusta llevar a su hijo al estadio le compra de chico la camiseta entonces cuando estas irresponsabilidades y estas actitudes de aquellos que fructan del fútbol suceden me parece atrovo y el problema es cuando esas personas quebran un club como sucedió con Concepción con el señor Talarico y después aparecen por el otro lado tratando de comprar otro club como estaba pasando hace un tiempo entonces eso es lo que nosotros tenemos que regular en la sociedad anónima también la sociedad anónima está bien que existan privados está bien que inviertan porque es una actividad una industria lucrativa pero tenemos que regularla para poder salvaguardar los intereses de la gente y de los hinchas Daniel ya te interpelamos por la presentación de Milad pero ahora te quiero preguntar por temas que tú manejas muy bien y que tiene que ver con el rol de los representantes o agentes de jugadores nos decía el senador Walker que en la proyecto de regulación de ley de sociedades anónimas deportivas uno de los factores que él destacaba era que precisamente se limitaba la participación de los representantes en tanto controlar equipos y ser propietarios o tener más de un equipo como propiedad ¿qué te parece esa posibilidad y cómo evaluas tú el rol hoy que cumplen los representantes que son mayoritariamente controladores de equipo y por otro lado derechamente propietarios de equipos? Sí, a mí me parece lo correcto yo creo que los representantes juegan un rol importante en el fútbol porque representan los intereses de los futbolistas ante los empresarios muchas veces sucede que los futbolistas como son gente que desde 5 o 6 años se dedicaron a jugar fútbol lo vi con mi hermano a los 12 años 13 años él ya pintaba para ser profesional jugador disculpe para ser futbolista profesional entonces ellos se dedican a eso y el representante lo que sucede es que el representante tiene que negociar con el empresario del club que muchas veces es una persona poderosa que tiene muchos estudios que tiene un staff de abogados entonces el representante cumple un rol importante pero el problema de eso es que cuando el representante es el mismo que es el dueño del club ahí se genera el problema yo creo que indudablemente eso como dice la ley de sociedades anónimas tiene que ser regulado para poder diferenciar los roles ahora para ser claro esto la FIFA lo regula y la FIFA regula y la NFP regula esta situación y la NFP en su reglamento regula que los agentes no pueden tener propiedad en los clubes pero se buscan palos blancos Daniel se buscan palos blancos y algunos simplemente no lo hacen yo creo que en eso en eso tiene que ser muy riguroso el actuar de de la fiscalización no nos corresponde a nosotros porque esto no está regulado por ley si estuviese regulado por ley se podría regular esta situación valga la redundancia pero indudablemente es un tema importante el hecho de poder regular el rol de los agentes y como digo yo en la FIFA no la FIFA prohíbe expresamente la propiedad de clubes en los representantes y el reglamento repito de la NFP también lo prohíbe de los hijos los parientes hasta el tercer grado con sanguíneo imagínese diputado hay representantes que están hasta en el consejo de presidentes en comisiones etc diputado Daniel Manucheri le agradecemos muchísimo el contacto y bueno esperamos seguir en contacto valga la redundancia porque de verdad que nos parece que esto es un tema fundamental en la vida de este agonizante fútbol chileno un abrazo y gracias bueno gracias a ustedes nos vemos chau chau es como el chiste ese cuantivo nos ha espatudo podríamos replicarlo también hay que tener un poquitito de vergüenza bueno nada que ver volvemos de la pausa ¿qué es este papel? un plano cerrado ¿podemos mostrarlo en un plano cerrado? cierre el plano por favor señor director yo le digo Felicevic Clark Cerda Kibliski ya se va a saber la verdad devuelvan el club ahora le van a decir ya inventamos esto no 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 ahí está el papel oye a mí me llama la atención esto volaba en el Santa Laura esto es un panfleto una paloma decíamos en dictadura paloma se llamaba si oye está construido como un silogismo si tú te das cuenta a ver porque hay una afirmación una premisa después una segunda premisa y una conclusión el nombre se va a saber la verdad y devuelvan el club ahora si por lo tanto ahí hay algo están anunciando algo dicen ya se va a saber la verdad a ver yo tengo una duda partiría por los nombres es que eso mismo porque se ha dicho en el incomprobable lleno de coincidencias se ha dicho que lo de Felicevic y Victoriano Cerda y que Clark es parte de esto yo no había escuchado lo de Patrick Kibliski contexto ¿quién es Patrick Kibliski? Kibliski es a ver hoy el dueño de era era dueño de Neublense claro acuérdense que ahora sin tapujo el dueño de Neublense es Sergio Yoino Sergio Yoino sí Kibliski que era el dueño de Neublense era el dueño de Neublense fue quien le hizo las cuentas en los paraísos fiscales a Sergio Jaude en el caso del FIFA Gate y él no está impedido de ser dirigente del fútbol pero trabaja estrechamente en negocios que están incluso fuera del fútbol con Victoriano Cerda entonces hay una directa relación yo no había escuchado hay una directa relación pero a ver uno de los que están en esa lista Felicevic, Clark Cerda y Kibliski uno tiende a escribirle porque hay que reportearlos directamente y siempre tiende a decir que mentimos particularmente que se deja de mentir y todo y después uno le dice mira no hubo mentiras ni en el arreglo de partidos no hubo mentiras en el caso de Melipilla no hubo mentiras en la serie de denuncias que hemos hecho respecto de la situación de los árbitros y el problema que tenía con el sindicato en fin pero uno de los que está ahí en la lista se empieza a repetir cuando hay un nombre que empieza a repetirse por más que él afirme que nosotros mentimos uno dice a ver ¿cuánta razón podría tener este panfleto este volante que circuló en el estadio Santa Laura? ¿pero qué nombre? ¿de los que está ahí? sí no, lo me voy a guardar la fuente para que me siga contestando solo por eso hay uno que uno dice se repite, se repite ahora ya se va a saber la verdad es como que gente de la barra es que eso supieran ahora antecedentes tenemos los apoyos y todo este es una de las demostraciones que hubo en el Santa Laura en la victoria en el debut de Miranda de Miranda digo sobre la Serena sí, 2 a 0 el 2 a 0 en el triunfo después que sale Santiago Escobar y también renuncia Luis Rollero no sé si renuncia yo creo que lo echan finalmente mira lo que dice respeten a la U respeten la U es su gente y el otro que dirigentes ineptos dirigentes ineptos estos son parte de las demostraciones y este este creo que es el más fuerte ¿no? la política y las ¿qué dice más? y azul azul nos roban nuestra U ¿sí? sí y azul azul dice claro ahí claramente pasa que jueguen como cobran ¿no? está con ese con el signo PES y jueguen como cobran y todo eso esta es una serie de demostraciones en un marco de contexto primero remarcamos que ganó la Universidad de Chile le da un respiro porque viene una muy mala campaña que los tiene otra vez complicado y que podría sin problema estar peleando otra vez el descenso un contexto en que institucionalmente hay demasiadas sospechas que siguen instaladas por eso que este volante este panfleto tiene algún grado de inquietud que se manifiesta es decir todavía no hay plena transparencia sobre la propiedad de la U a su vez han habido movimientos en el directorio azul azul incluso una vez que ya se nombró un nuevo directorio salió la señora o señorita Tamara Ashnid Cristiano Víctor le falta estar a cargo de la CO la hizo toda las ha hecho toda sale aquella directora que vota en contra de la presidencia de CLAR siendo parte del grupo SART representante de él ¿sí? y vota en contra junto a la representantes de la universidad de la casa de estudio que he dicho entre paréntesis quienes han cuestionado con mayor profundidad esta poca claridad respecto de la propiedad azul azul pero adicionalmente se empiezan a conocer detalles coque que tienen que ver con cómo Rogero trabajaba con españoles cómo intervinieron el trabajo del técnico presente paraban la práctica ¿sí? cómo no saben de fútbol derechamente es lo que dice Chapira Rogero en algún momento dijo yo no quiero de interinato a Sebastián Miranda que es un tema aparte ya lo vamos a hablar yo quiero a los españoles y alguien le dijo pero don Rogero si los españoles no tienen la licencia la U es un desastre ganó sí, claro si es un respiro ya está bien podría haberse quedado porque está en esto de las puertas que hemos jugado puerta A ganó y ya está y quedémonos con eso que respiró después de un mes puerta B le tuvieron que haber echado a un jugador los 12 minutos y después no sabemos qué pasa ya está ganó que el arbitraje es malo para todos lados otro tema también ahora yo lo que digo es ¿cómo sigue lo de la U? porque corre la información y el trascendido de que el grupo Sartor estaría buscando vender sus acciones no tengo detalles solo es un romano que tengo yo corre como trascendido lo que también validaría esta teoría de que son netamente un especulador financiero Johnny Sevanto se se levantó recordemos que claro que está por Antumalal que son los del 10% pero está el fondo de inversiones pero Antumalal mete un director la verdad que tendríamos que hacer un programa entero es como si esa hay esta cuestión sí yo quiero señalar algo porque públicamente se ha defendido y ha buscado algunos colegas y ha emitido algunas declaraciones en programas Fernando Felicet ha tomado contactos con otros indirectamente para el decir directamente a lo dicho no soy propietario de la Universidad de Chile y además de ningún equipo supongamos que uno lo cree y que no hay problema en esa versión las circunstancias son y por eso tal vez el cartel el panfleto y todas las demostraciones que han habido en el estadio Bucánticos bastante decidores es que controla los equipos y los controla porque la mayoría de los jugadores están bajo su alero alrededor del 60% en algunos equipos el 70% en otros equipos y en otros derechamente la mayoría del plantel entonces eso es un elemento que pone siempre muchas dudas ha hecho esmerados esfuerzos por declarar que no tiene propiedad se entrevistó con Chapira Eduardo Chapira que ha sido uno de los críticos uno de los socios mayoritarios de Azul Azul que terminó renunciando puso a su representante porque verdad no cree la versión de Felicevic el rector de la Universidad de Chile el señor y doctor Ennio Vivaldi tampoco lo cree entonces es compleja la circunstancia un tema es lo poco transparente que tiene que ver la propiedad Azul Azul pero otra cosa y que tiene relación con eso es la mala administración que han realizado como hombres de negocio horrible muy mala administración que ha repercutido en campañas deportivas que los tuvieron a cuánto a 5 minutos de que descendieran y ahora van por una circunstancia bastante en caída nuevamente con un técnico colombiano que no conocía el medio con Rogerio que la verdad no sé lo que hizo la victoria le dio aire a la U y todo esto se traslada a la cancha lo que más quieren en Azul Azul es que Miranda gane el fin de semana se nos va un detalle y que se quede se nos va un detalle incorporan a Cecilia Pérez bueno eso está claro eso tiene que ver para mí esto es una opinión personal para mí ocultan su capacidad de lobby pensando en el estadio con lo que realmente quieren todos pasó en palestino la católica ya los tenía incorporados pasó en colo colo que es que como viene la reforma de la ley de sociedad anónima deportiva quieren estar ahí a la guayte quieren hacer un poquito de lobby quieren que estas restricciones no sean tantas bueno tanto fue el lobby que pasaron 5 años y ya está el 80% del fútbol chileno en manos de los representantes y como no hay efectos retroactivos ya está ya está y así la ley de sociedad anónima deportiva es un verso porque ya ya no cumplió con el objetivo primordial agregaría otro detalle que si no se le pone control puede salirse de cualquier posibilidad de ponerle un freno y esto es las amenazas a los jugadores sí lo de Galíndez lo de Galíndez es una amenaza que finalmente hubo una versión luego después del partido se le intentó bajar el perfil pero lo cierto más allá digamos del tenor de la amenaza y de quienes fueron en fin es que eso es lo que no se puede tolerar ya han habido rayados en ahí en en el parrón ¿no? sí en el CDA y ahí hay cámaras Víctor no pasó nunca nada han habido manifestaciones claramente con con amenazas pero ahora fue sobre un jugador Galíndez donde él declara después de la victoria sobre la Serena que efectivamente le llegaron pero que no en ningún caso pensó irse de Chile el tema es que no son aceptables las amenazas el conjunto de situaciones y esto es lo que te quiero plantear Coque donde uno pone el foco porque aquí de repente se molestan los hinchas de la U como queriendo decir nos carga en la mano donde uno pone el foco en este minuto en la U la cosa no está bien no está bien en la cancha no está bien en la administración del negocio y no está bien en términos institucionales es cierto uno le podría buscar la quinta pata al gato incluso con la victoria porque le dio aires es cierto está mejor que la católica es cierto pero viene sostenido la U jugó un horrible primer tiempo un buen segundo tiempo pero también si uno le quiere buscar la otra pata uno dice se tuvo que haber tenido uno menos a los 12 minutos y le ganó al colista no y está bien que haya ganado si es muy bien claro entonces yo digo vamos suave porque no sabemos qué va a pasar viene un mercado de pases que va a ser importante y en el camino pasa y pasa el tiempo y le seguimos sin saber quiénes son los dueños y la universidad y el señor Nahum y el señor Vivaldi no pero Nahum hoy día no es representante no 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 a nivel de director Carolina Copo y Andrés y el señor Vivaldi que es el rector de la universidad dice sí mira nosotros no sabemos bueno toma una determinación entonces quítale el nombre quítale los escudos porque ese que no sabemos nada es que en el fondo algo saben pero como que no quieren porque no sé se queda todo en la mitad eso ya sería el acabo sería complicado para la U vamos a ver en qué va a terminar este tema de la U que la verdad es una cuestión que no cuesta cuesta terminar de determinar es todo un híbrido incluso se traspasa bueno queda claro a la cancha nos vamos a la pausa y a la vuelta tenemos hartos hartas sueltecitas vayas aquí programas partiendo bueno va a sacar pasaje o no va a sacar pasaje vamos a ir o no vamos a ir que despelote te lo digas increíble bueno pausa a la vuelta seguimos con más en la red de deportes ya de vuelta aquí en la red de deportes en twitter el costilla safi nos pregunta bueno vamos o nos vamos al mundial y yo le digo prudencia super simple creo que es el dato porque ya ha salido una cantidad de datos interesante eso el dato más fundamental la fifa es muy difícil que revoque decisiones judiciales y los antecedentes apuntan a falsificaciones de documentos oficiales pero en el fondo ecuador lo aceptó como ecuatoriano y entregó eso antecedente a la fifa yo lo veo muy difícil ese es uno de mis resúmenes por así decir no es difícil yo creo la tesis esa guía de que efectivamente puede ser que se declare colombiano que se le aplique un castigo a ecuador pero que no sea efectivo en este mundo claro hablando de castigo parece un castigo a la católica dos fechas impugna pasa con eso que son castigos que están siempre mediados por conveniencia a veces del tribunal no sé si van a ser ejemplar la violencia ejercida en el partido con lo colo y también con la serena darle dos fechas de castigo yo pensé que venía más dura la mano antes de irme algo yo sé que la próxima semana lo desarrollamos candidato de la nfp si pues ya hay candidatos y clubes haciendo sugestiones para levantar candidatos a dirigir lamentada a nfp página vital con el arquitecto alejandro aravena viene ahora pegadito y después el ferrari de la red ahí viene los muchachos de mentiras verdaderas con eduardo fuente nosotros nos encontramos la próxima semana próximo lunes a las 21 la invitación aquí en la red deportes chau 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 chau